Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Gran espectáculo brindó el australiano Caleb Ewan al cierre de la segunda jornada del tour de los Emiratos Árabes Unidos. El perfil no estaba determinado para Velocista. Eran 168 kilómetros en medio de montañas rocosas que adornaban el desierto. El ascenso a la represa de Hata era la gran prueba a superar 3 kilómetros finales con rampas del 12 y el 17%. El año pasado en este mismo lugar había ganado Caleb Ewan, así que se conocía el recorrido y quería repetir, este año explotó a todos, tanto a velocistas como hombres de la montaña, incluido Chris Froome, que tiene la mirada de todos los espectadores y de la prensa encima. El valiente que aguantó el paso que puso el loto Soudal para llevar a Caleb Ewan a lo más alto del ascenso y el que intentó primero lanzarse por la etapa fue Sam Bennett, pero a 30 metros de meta Ewan lanzó la estocada final. El campeón irlandés que ahora corre por el de Koenig llegó a solo 2 segundos. A 4 arribó Arnaud de Mar, otro velocista que ayer no logró ubicarse bien en el embalaje, pero hoy le fue muchísimo mejor en esta prueba que era para velocistas con mucha explosividad. En este mismo grupo llegaron hombres importantes que buscan ubicarse en la clasificación general, como es el caso de Adam Yates, como TJ Pogacar, como Wilco Kelderman, Alejandro Valverde, Giulio Ciccone y Walt Poles, que está corriendo este año para el Brain McLaren, asumiendo por fin el rol de capo después de 6 temporadas corriendo como gregario fiel de Chris Froome y de Geraint Thomas en el Sky. Ahora Ineos. En este primer test de montaña, tanto para escaladores como para velocistas, muchos salieron rajados. Froome no le fue nada bien, empezando el ascenso se quedó y no hubo forma de volver a conectar con el grupo. Comenzando la jornada, dos hombres del Binisabú estuvieron en la fuga paradójicamente. Ayer también estuvieron estos dos hombres solitos corajeando la fuga que hoy aguantaron hasta 35 kilómetros. Ya Snobik se reventó y dejó solo a su compañero Tortomasi, que aguantó hasta faltando 25 kilómetros de meta, porque el paso que puso tanto el Astana como el Jumbo Visma, Loto Soudal, el Emiratos Árabes, el Movistar, que eran los interesados pues en llegar ahí adelante y también en cierta forma de reventar a Pascal Ackerman, que había asumido ayer el liderato, pues fueron los que pusieron el paso y reventaron a todo el mundo. Ahí mismo se quedó Chris Froome, perdió la rueda comenzando el ascenso y a meta llegó a 3 minutos 46 segundos del ganador de la jornada, Kalef Iwan. Pero si de algo le sirve consuelo a Froome, no fue el único que le fue tan mal hoy. Rudy Barbier, que ayer estuvo encabezando el embalaje, quedó tercero después de Kalef Iwan y de Pascal Ackerman, que ganó la jornada. Hoy arribó a 7 minutos 40. Mark Cavendish, que él sigue insistiendo en que en algún momento se le va a volver a dar. Hoy llegó a 7 minutos 05. Dylan Groenewen, que es también el velocista del Jumbo Visma, llegó a 2 minutos. André Yamador, que está debutando con el Ineos. Sí, señores, a pesar de que había firmado contrato con el Movistar a última hora, se logró romper ese contrato y bueno, pasó al Ineos. Es cosa que nos encanta, porque el Movistar, la verdad, que cada día lo queremos menos. No valoran a los corredores y lo que hacen es que sus carreras no tengan futuro. Así que celebramos que André Yamador esté en ese combo de latinoamericanos que está acompañado de ecuatorianos y colombianos y sabemos que le va a ir muy bien corriendo con la escuadra británica. Fernando Gaviria, que ayer no llegó al embalaje, hoy tampoco pudo. Perdió un minuto 25 frente a Kalef Iwan y su compañero de equipo, su lanzador Maxi Richese, llegó a 4 minutos 12. El mejor colombiano fue Hernando Borges, que corre para la Astana llegó a 46 segundos de el australiano. Mañana regresa la acción 184 kilómetros, pero estos últimos 10 son a muerte. Ascienden casi a mil metros de altitud, exactamente 955 metros. Los últimos tres traen rampas de inclinación del 5.7%. Así que hombres que busquen la general, mañana muy seguramente van a estar ahí encabezando y prendiéndose el leñero en los últimos tres kilómetros. Así que los espero mañana con el resumen de la jornada número 3 del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de la ruta. Gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Gracias a los que me ayudan a compartir estos vídeos porque esto hace que la comunidad en la ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana. Seguimos en la ruta.